Yo entendí es que había una especie de diálogo simulado en el que nuestra opinión dejó de contar. ¿Por qué razón sucedió eso? No lo sé. Pero lo que sí sé es que escapa mi responsabilidad y escapa mi alcance en este momento meterme a esas tareas. Porque si quisiera hacerlo, Adela, o si lo hiciera, pues tendría que dejar en este momento mi responsabilidad como gobernador de Jalisco. Y eso no lo puedo hacer, porque hay muchas cosas en juego también. Entonces, sí es cierto, no es una decisión sencilla de tomarla, de decir, damos un paso a un costado. Pero también es cierto que es muy difícil trabajar, hacer algo en medio de estas condiciones. Y además, en medio de un escenario en el que literal, pues la política de la oposición está secuestrada por las burocracias partidistas. Incluyendo a tu partido, que bueno... Sí, lo digo con pesar, sí. ¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta videoinformación. Y hoy amigos, Enrique Alfaro salió de Chillón precisamente en esta entrevista que dio a Adela Micha, en la que pasaron dos cosas. Ya habíamos escuchado, de hecho, el mensaje de la semana pasada de Enrique Alfaro, en donde, como bien supieron, anunció su retiro de la política. Y en esta entrevista de nueva cuenta, confirma que se retira. Y todo porque, pues su voz, su opinión, ya no es tomada en cuenta. Ese es todo el berrinche de Enrique Alfaro. ¿Qué es lo que él quiere? Que lo que él diga es lo que tiene que hacer Movimiento Ciudadano. Pero no cuenta, o parece que no lo sabe, que Dante Delgado es el dueño de Movimiento Ciudadano. Así que se va a terminar haciendo lo que él quiera. A menos que quiera iniciar una guerra, Enrique Alfaro, tratando de buscar quitar a Dante de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Y es que, además de esto, hemos visto como los partidos políticos han sido duramente criticados y cuestionados por sus dirigentes. ¿Por qué? Porque han sido totalmente autoritarios. No han abierto los partidos políticos, ni como lo dijeron y lo prometieron, hacia la sociedad civil, la ciudadanía. Pues ya vimos incluso que el Frente Amplio opositor, pues terminó por aceptar 13 candidatos, cuando pues hemos visto que tan solo del PRI se inscribieron más de 30 personas. Y esto lo único que evidencia es de verdad la lamentable situación en la que estos dirigentes están acabando con sus partidos políticos. Y qué bueno, porque ya es hora de que vengan nuevos partidos, con gente nueva en la política que realmente venga a buscar el bienestar del pueblo. Esa es la función del servidor público. Así que, para mí, esta crítica que tiene Alfaro hacia Dante Delgado, me parece que es de alguien que quiere entrar al juego del PRIAM. No he entendido, Alfaro, que esos partidos ya van rumbo al basurero de la historia, ya van a la desaparición. Y ahí es donde se quiere unir. Porque aunque digan, bueno, se va el PRI, queda el PAN. ¿Ustedes creen que con el PAN, aliándose únicamente con el PAN, podrían tener algún futuro juntos? Por supuesto que no, porque el PRI, el PAN, son lo mismo. Y el PRD, ¿qué es lo que le está pasando? Precisamente esto, ¿qué es lo que quiere Dante Delgado? Se unió a la coalición, va por México, y ya está. Este 2024 pierden el registro a nivel nacional, y desaparece ese partido. Y el PRI ya va rumbo a ese mismo punto. Así que, ¿qué es lo que pretende? Pues aquí da, en esta entrevista que vamos a ver con Adela Micha, explica más a detalle cómo se le va a Dante Delgado, que a pesar de que le dice que lo quiere mucho, no se aguantó las ganas de tirarle con todo tan bien. Yo no puedo ser rehén de las burocracias partidistas. No puedo, no puedo por convicción. Yo no voy a quedar en medio de este enredo al que nos han llevado. Y mira, no hablo ya del frente. En un ejercicio respetuoso, porque le tengo mucho aprecio y mucho cariño a Dante Delgado, pero en un ejercicio respetuoso de autocrítica a lo que ha hecho Movimiento Ciudadano, pues está el hecho de que cómo puedes plantear la idea de que somos una tercera opción nacional cuando no tuviste la capacidad de tener candidato en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Mira, eso no es un proyecto nacional. Yo no fui parte de esa decisión, no fui tomado en cuenta. Me parece que fue un despropósito. Y desde ese momento y desde antes inclusive, lo que yo entendí es que había una especie de diálogo simulado en el que nuestra opinión dejó de contar. ¿Por qué razón sucedió eso? No lo sé, pero lo que sí sé es que escapa mi responsabilidad y escapa mi alcance en este momento meterme a esas tareas. Porque si quisiera hacerlo, Adela, o si lo hiciera, pues tendría que dejar en este momento mi responsabilidad como gobernador de Jalisco. Y eso no lo puedo hacer, porque hay muchas cosas en juego también. Entonces, sí es cierto, no es una decisión sencilla de tomar, de decir, damos un paso a un costado, pero también es cierto que es muy difícil trabajar, hacer algo en medio de estas condiciones. Y además, en medio de un escenario en el que literal, pues la política de la oposición está secuestrada por las burocracias partidistas. Incluyendo a tu partido, que bueno... Sí, lo digo con pesar, sí. Absolutamente sí, porque en Jalisco tenemos, yo creo que a lo mejor suena un poco sobrado decirlo así, pero tenemos autoridad moral para hablar de que sí se puede construir una tercera vía. Aquí sí rompimos el bipartidismo, aquí sí paramos en seco a morena, aquí no lo decimos nomás de dientes para afuera o en los cafecitos en la Ciudad de México, aquí hemos dado la batalla y hemos demostrado que se puede. Ah, pero no podemos no entender que la circunstancia nacional es distinta, no es miedo a competir solos, no es miedo a enfrentar la política tradicional o la vieja política, como dicen algunos. Nosotros lo hemos hecho, Adela. Yo me siento muy tranquilo de conciencia porque no solamente lo intenté, sino que lo logré. Y lo logré con un grupo de mujeres y hombres que aquí en Jalisco creímos que se podía hacer un proyecto político diferente. Pero también aquí en Jalisco entendemos que la circunstancia nacional hoy exigiría pensar y ver las cosas de una forma distinta. El no tener voluntad para el diálogo, para mí me parece que es la mejor forma de cancelar la política. Y yo soy político, y como político no puedo nunca cancelar la disposición al diálogo. Puedo tener diferencias, puede haber cosas en las que no coincidamos, pero esta idea del aislamiento y del guión y me junto con nadie, adiós, y no me volteé ni a ver, me parece que es una ruta equivocada. Aquí decía Damián hace un rato que le hubiera encantado una alianza PAN-Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Completamente. Bueno, pues es que yo creo que esas son las alternativas que nunca se exploran. O sea, nunca se planteó... Estaba claro el cómo no para todos, pero nunca nadie quiso ver el cómo sí, cuando menos hasta ahora. Entonces, yo creo que ese es el grave error, la cerrazón, la falta de voluntad para analizar alternativas, para encontrar una fórmula que no solamente le funcionara a quienes hoy parecen estar construyendo un modelo para administrar la derrota en todas las partes. Pareciera como a ver cómo perdiendo nos queda un poquito más, como el propósito de las decisiones que se están tomando. Y perdón, pero yo en ese sentido, como ni quiero ser senador, ni diputado, ni ando viendo cuántas posiciones consigo, pues a mí no me interesa participar en algo así. Por eso decidí dar un paso a un costado. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Hubo quien también interpretaba nuestra postura como un tema de respaldo a una candidatura en específico. Pues no, no es así. Yo con nombre y apellido por Xochitl tengo un gran aprecio y mucha admiración, me cae muy bien, me da mucho gusto que haya generado esta sacudida, pero lo que yo estoy diciendo tiene que ver con un modelo de participación política, no con una candidatura. Yo no me voy a sumar jamás a un proyecto con el nombre que tenga si yo no creo que el proyecto representa lo que yo quiero para mi país. Y en ese sentido, pues estar con una candidatura que vaya a estar secuestrada por las inigencias partidistas, pues me parece que será una historia que tampoco va a terminar bien. Pero le dijiste que ibas a hacer un anuncio o no? No, 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 no. Yo tengo desde hace mucho tiempo, digamos, en una comunicación con Dante que ha estado atorada por la falta de claridad. Pero eso no significa que yo no lo aprecie, que yo no le tenga el enorme respeto y el agradecimiento. Es un gran político. Si no hubiera... A ver, yo no sería gobernador sin el apoyo de Dante y eso nunca lo voy a olvidar. Pero eso no significa que tenga que estar de acuerdo en todo lo que él piensa. Lo que dije, lo dije de frente y espero poder platicarlo con él en su momento ya con las cosas más calmadas. Bueno, pues sí, a mí me apena mucho no verlos por ahí. Los verás seguramente. No hay un rompimiento, no hay nada que tenga que ver con eso. Lo que hay es poner sobre la mesa es un punto de vista tratando de que se entienda lo que pienso porque por las otras vías por las que lo intenté, pues simplemente no tuvieron éxito. Pues amigos, es una realidad que juntos o separados van a terminar siendo derrotados. Esa es por la cuarta transformación y eso es la parte creo que no entiende Enrique Alfaro. No existe manera que aliados puedan lograr ganar la elección del 24. No existe. Y aquí está la prueba Morena, el 61% de la preferencia electoral para el 2024 encuesta de Mendoza Blanco en vivienda el 10 de julio. Así se ve la encuesta. Casi 62% Morena, PT 3.7, Partido Verde 3.1, es decir, poquito más de 70%. Y si vemos al PAN, al PRI, al PRD, pues a duras penas llegan a un 24, 25, 27% de la intención de voto y sumando a Movimiento Ciudadano un apenas y sobrepasan el 30%. Entonces, no existe manera. De verdad, no existe. Y yo creo que la estrategia de Dante Delgado de ir por su propia cuenta es la correcta. El simple hecho de que sepamos cómo es que estos partidos de coalición destruyeron a México en definitiva hace que cualquier partido político que se una con ellos se van a terminar cayendo a pedazos. Y aquí vean esta otra encuesta porque ya les mostré de los partidos políticos. Ahora vean esta encuesta en la que el candidato de la alianza va por México del Frente Amplio Opositor ¿Quién es el mejor posicionado? Pues simplemente ninguno. Ninguno así como lo estoy diciendo amigos. Vean nada más la pregunta de esta encuesta fue ¿Quién le gustaría que fuera candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia de México? Pues los resultados fueron en primer lugar ninguno. O sea no tienen ningún cochino candidato y eso lo tenemos claro los mexicanos pero Enrique Alfaro se aferra. Ninguno con un 25.9% de ahí Xochitl Galvez con 23.3% Santiago Crill con un 10 un lejano 10.7% Beatriz Paredes 8.3% de la Madrid 8% Miguel Ángel Mancera 6.2% y el narco gobernador cabeza de vacas 6%. Esa es la realidad y esto es creo yo lo que ve Dante Delgado lo que ve Samuel García lo que ve Álvarez Maynes por eso dicen con el PRI ni a la esquina y Alfaro ahorita sale sale a decir que no quiere hueso y que no pero ¿quién le va a creer? Si sabemos que su chamba ahorita parece ser es lograr convencer a Movimiento Ciudadano se una al frente amplio opositor parece que le llegaron al precio eso es lo que realmente se entiende de este cambio de actitud que tiene Enrique Alfaro este comentario de Máximo Junior que bueno repito no creo que sea la estrategia correcta que estén utilizando si en este momento existe alguien congruente en Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro no está cegado con el discurso de la tercera fuerza nacional observa debilidades y oportunidades que deberían ser aprovechadas donde el ego de Dante Delgado no le permite ver sumemos pero bueno pues afortunadamente Dante Delgado es el líder y dueño de Movimiento Ciudadano y por supuesto que va a hacer lo que dicte su voluntad y parece chiste pero es que de verdad sin un candidato en el Estado de México en Coahuila y prácticamente sin hacer un gramo de esfuerzo Movimiento Ciudadano ya es tercera fuerza política en el Senado ya es segunda fuerza política a nivel nacional en ciudadanos gobernados superando en lo individual a los priistas y a los panistas entonces sin hacer ningún esfuerzo claro que es un engaño creer que son híjole que han hecho un gran esfuerzo y que por eso son la segunda o tercera fuerza política por supuesto que es un engaño porque ha sido producto de la debacle total de los prianistas y ya ven que también Vicente Fox se le fue con todo a Samuel García pues ya Samuel García lo puso en su lugar y le tuvo que cerrar el hocico de esta manera vamos a recordar que fue lo que le dijo Fox arrecia Samuel campaña contra prian Samuel García burló se burló de llamado de pri y pan para que MC se una al frente opositor y dijo que es porque su aprobación está en el suelo esto fue lo que le contestó Fox no seas tarugo y egoísta Samuel ahora estás muy a gusto con López aunque está destruyendo al país por México el MC debe estar con alianza que más quisieras que tener lo que tenemos que tenemos una pala y una taúd para que sean ya sepultados de una vez por todas pues eso es lo que está queriendo evitar precisamente Movimiento Ciudadano y Samuel García le responde al marihuana de Fox aunque usted no se respete yo lo respeto usted por su legado terminar con 70 años del PRI si usted quiere destruir ese legado no cuente conmigo vaya periodicazo en el hocico a Vicente Fox ya de ahí se tuvo que quedar mejor callado para que no lo sigan ridiculizando como lo hizo Samuel García así que amigos de Politiquero Noticias como pueden ver yo creo que Movimiento Ciudadano está tomando la mejor decisión el no unirse la poca credibilidad que puedan tener si la poca militancia o los ciudadanos que puedan creer en Movimiento Ciudadano se terminaría destruyendo al unirse al PRI y al PAN en esta alianza así que la mejor opción que tienen es ir solos dejar que solitos como lo han venido haciendo que solitos se vayan destruyendo el PRI y ver si en el 2024 nosotros los mexicanos hacemos la parte que nos corresponde con el plan C del presidente Andrés Manuel y de una vez por todas sepultar a esta alianza opositora así que amigos de Politiquero Noticias les agradezco infinitamente su compañía en esta video información los invito a suscribirse al canal les recuerdo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos ayúdennos compartiendo este video con sus amigos y familiares escriban sus comentarios y regálenos su poderoso like nos vemos en un próximo video mi nombre es Cristian sigan teniendo un maravilloso día es cuanto